Bueno, justamente, este es un convenio entre el INJU, el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco Central y el apoyo de la CAF para justamente atacar o mejorar la educación financiera que reciben los jóvenes, jóvenes que de alguna manera en esa transición hacia la vida adulta toman decisiones financieras porque a veces endeudan, a veces ahorran o no ahorran, contratan un seguro, todas decisiones financieras que de alguna manera a veces le pueden complicar la vida si no la hacen correctamente. Entonces es importante ayudar con estas herramientas de educación financiera que además buscamos que sean herramientas que sean en un lenguaje bien llano, como decimos, hablando de los jóvenes para los jóvenes, para tratar de justamente generar esa conciencia y además todo esto a partir de evidencia, el Banco Central ha hecho algunos trabajos, por ejemplo, sobre la situación del endeudamiento de los jóvenes, pero el propio INJU hizo talleres, hizo focus group para entender la realidad y tratar de a partir de eso que la política pública justamente tenga sentido y esté atada a la evidencia y a los datos que tenemos. Esa evidencia indicaba que los jóvenes, los menores de 30, tienen más problemas para cumplir con sus obligaciones crediticias o de deuda. ¿Cuál es el estado de situación, de diagnóstico? Claro, los jóvenes en general tienen un mayor incumplimiento que la población en general, tienen un cumplimiento relativamente alto, depende a veces del instrumento. Entonces, bueno, un poco en el trabajo nosotros mostrábamos esas cosas, ¿no? Los jóvenes tienden mucho más a endeudarse o para el consumo o para una compra de un auto que para la compra de una vivienda. Entonces, bueno, esas son cuestiones que a las políticas públicas las tienen que despertar y pensar, bueno, ¿por qué suceden? ¿Qué cosas se pueden corregir? Y, bueno, justamente ayudar a los jóvenes a que entiendan ciertas realidades, ciertas cuentas, ciertos razonamientos y que les haga tomar mejores decisiones. ¿Sería deseable que esto fuera parte de la currícula habitual en escuelas, liceos? Claro, bueno, esto viene de alguna manera a complementar, es un paso más del acuerdo que en el año pasado firmamos con la Administración de Educación Pública, que hace que ya en los nuevos planes de educación esté incluida la educación financiera, que ya tengamos profesores formados, ya tenemos casi 300 profesores de educación secundaria que ya han tomado los cursos dados por el Banco Central, que les dan créditos en su currícula a los profesores. O sea, estamos avanzando justamente en la formación de educación financiera, que es algo que se precisa a nivel de la población general y con mucha especificidad en los jóvenes que claramente además se les debe hablar en otro lenguaje. Le cambio de tema, le pregunto a propósito de la inflación y de la tasa de interés. El CIMBE de alguna manera expresó sus expectativas de que la tasa de interés bajara a vida cuenta de la proyección de la inflación, ¿qué motiva a mantenerla en el 9%? Nosotros tenemos un objetivo de inflación en un rango que está en el 4,5%, o sea, más 1,5%, o sea, entre 3 y 6%, un rango de inflación que queremos que esté ahí. Hoy la inflación está donde queremos que esté, tenemos la inflación en el entorno del 5%, o sea, adentro de ese rango, y nosotros lo que hacemos es poner las condiciones monetarias para que eso suceda. Veníamos de un periodo de unos cuantos meses reduciendo la tasa, ahora entendimos que era momento de hacer una pausa, esto no quiere decir que no vuelva a haber movimiento de tasa, pero por ahora entendíamos que era una pausa y que eran las condiciones que tenemos que poner. O sea, estamos muy conformes, tenemos la inflación donde queríamos que estuviera, pero hay que ser cuidadoso, mirar las distintas presiones que hay, la coyuntura internacional, la propia situación del país, y a partir de eso ir tomando decisiones. Nosotros decimos que, de alguna manera, las decisiones hacia adelante siempre van a ser mirando datos y mirando cómo evoluciona, y siempre con la idea de que la inflación tiene que estar en el centro del rango, y que además queremos que las expectativas de los agentes, que es la otra cosa que nosotros miramos, también vayan convergiendo hacia donde queremos. Una vez que está eso relativamente estable, dentro del margen que quieren, se pueden tocar algunos otros elementos para un reclamo fuerte del sector productivo por lo que denomina atraso cambiario. Nosotros, Uruguay tiene una política ya de hace mucho tiempo, de flotación, libre flotación, el dólar en Uruguay flota, y eso es parte de nuestra política, y la idea de no tener más objetivos que el central, que es la inflación. Si nosotros empezamos a tener muchos objetivos, el problema es que capaz que no llegamos a ninguno. Entonces, eso hemos sido bien claros desde el Banco Central, en señalar, el Banco Central tiene un objetivo central, que es la inflación, y en eso estamos. ¿Cuántas reuniones del COPOM va a durar esta pausa? Y si la TPM hoy en día se encuentra en una fase contractiva todavía. Nosotros no definimos cantidad de reuniones, simplemente definimos que en esta manteníamos la tasa, y en la próxima reunión veremos qué decisión tomamos. Como dije, y eso sí, creo que el comunicado ha tratado de ser lo más claro posible, va a ser una decisión que va a depender de los datos, de la evolución de las expectativas, etc. Es decir, va a ser dependiente de los datos las próximas decisiones. ¿La TPM tiene un sesgo contractivo todavía? Todavía tiene un leve sesgo contractivo. ¿Va a seguir un nivel contractivo hasta diciembre? Nosotros entendemos que, nosotros proyectamos inflación a dos años, es en nuestro horizonte, nuestras proyecciones son que la inflación sigue en el rango en dos años, y durante todo el periodo está adentro del rango. Y tenemos una tasa que en principio se mantiene todo ese periodo con cierto sesgo contractivo. ¿Pero se espera un aumento luego de la segunda mitad del año en la inflación como lo prevé el SINVE? A ver, nosotros insistimos en esto, parte del régimen de objetivos de inflación, lo que prevé es que hay un compromiso del Banco Central de que la inflación esté entre 3 y 6, y que si se desvía, el Banco Central actúa. Eso es lo que a veces nosotros pretendemos que los agentes terminen de entender. Es que si hubiera presiones hacia arriba o presiones hacia abajo, el Banco Central va a reaccionar. ¿Si hubiera presiones hacia arriba? Porque el SINVE menciona que a partir de mayo se superaría en 0,3% el rango meta. Bueno, está bien, pero hay también presiones hacia abajo. Entonces yo creo que, por eso yo insistía y lo respondí en las preguntas anteriores, va a ir dependiendo de los datos, vamos a ir viendo, y en función de eso siempre vamos a reaccionar. Nuestro compromiso es a reaccionar cada vez que sea necesario si hay desvíos de la meta que nos fijamos. Eso es un poco el principal mensaje que queremos transmitir. O sea, fijamos un objetivo y si ese objetivo, por alguna razón, por datos a favor o datos en contra, tiende a desviarse, nosotros vamos a reaccionar y a subir la tasa o bajar la tasa a lo que corresponde.